Los docentes, los padres, las organizaciones no fundamentales, los estudiantes y todo aquel de oregrino que quiera aportar, empecemos a discutir y a proyectar el nuevo proyecto educativo a partir de la norma ley que estaremos dando inicio a la política educativa que el negro contuvo en los últimos 28 años. ¿Y por qué digo que los proyectos educativos son proyectos colectivos? Precisamente por esto. Porque si los proyectos, si la política educativa no pertenece al conjunto de la sociedad, la política de la educación termina siendo lo que ha sido en los últimos tiempos un problema de maestro como un gobernador o al asumo. de padres contra maestros. Y eso no es un proyecto educativo. El proyecto educativo es aquel que modela a la sociedad y que la sociedad entiende que ese patrimonio es de todos. Cuando el ministro habla de democratización, lo habla desde esta perspectiva. En primer lugar, a través de los próximos meses de la elección es la legislatura de los representantes de los padres en el Consejo Provincial de Educación. Figura que está en la ley orgánica 2444 y que nunca, nunca se puso en marcha. Queremos que los padres tengan la voz y tengan el voto en el gobierno de la educación. Cuando hablamos de democratización, hablamos de volver a recrear los consejos regionales de educación versus el concepto autoritario vigente hasta 10 de diciembre con delegados del ministro de educación en cada una de las ciudades cabeceras. Cuando hablamos de democratización, hablamos de consejos regionales. Con la participación del ministerio, con la participación de los trabajadores de la educación, con la participación de los municipios, con la participación de los padres y con la participación de los alumnos. Y vamos a recrear también los consejos locales de educación también.